No puedo olvidar la emoción que sentí esa vez Y todo lo que no pudo ser Yo te quiero Y yo no me conformo a perderme en la soledad Y si tú me llamas mi amor Yo voy Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Ok Yo de regreso Voy a seguir cantando en la morrea Vise andar Se va a acostumbrar Vise llegar a una sleeña fijo Y te invito a tomar los pies, querés saber un poco más de tu vida Y aquí está, y si me está, y me ha cohibido, te propuse hacer el amor contigo Y la madre la madrugada, que a ti no solo me sabía nada, a ti no solo me interesaba Y tú sabes, ahora, 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 y cómame lo que tú quieras Y te invito a la acción, esto se tiene que ser tu red, tu red de suelto y de presión Que se asegura que este amor te vuelve loca Que te enamora y te pierde poco a poco Que se asegura que tanto cortas Por ella andaré a mi vida y morirme poco a poco Mi dama de la madurada, que no es una pieza de verdad A ti solamente interesada, deseo tu amor a mi amor Y búrame lo que tú quieras, que es tu amor Y en tu gran canción, hazme sentir que soy tu rey Tu rey, tu grandeza, tu rey, mi ocasión Ok, estamos de nuevo, cuéntame con todos ustedes A seguir bailando y disfrutando en esta madrugada Bueno, pues qué bueno que haya mucha gente aún Seguimos, seguimos, ¿cómo vemos? Más saluditos, García, bueno Vale, compañero, ya estamos aquí en La Fianza Segunda intervención musical Para proyectar los temitas, cómo no, todavía que nos restan Para esta segunda etapa Así es que rápidamente, vámonos, más música Para que sigan bailando Bueno, para la gente que nos está, bueno Internacional nuevamente en la segunda transmisión En el segundo set musical, su amigo Grupo La Fianza Están solicitando el tema de pasión Pasión por pasión, pariente Un tema hermosísimo Claro que sí, bueno, nuestros anfitriones también solicitan El tema de La Chica del Este Y Amor Prohibido Es bueno, después de este tema ya programado Vamos a complacerlos Bueno, vamos a contar con el show Con todo el cariño del mundo A ver Vamos acá Compadre, saludos especiales para algunos amigos De la pirotecnia que estuvieron trabajando ¿Cómo no? Un saludo, ojalá que se la esté pasando bien Bueno, creo que se la están pasando bien, compadre Bueno, rápidamente, vamos con el tema que sigue Dice así Bueno, compadre, por aquí nos indica que la gente Que se lleva el recuerdo de flores Solamente pueden llevarse las flores La base donde están puestas Pues las tienen que dejar, compadre Porque si no, pues se las van a cobrar Claro, bueno Árale, compadre Ahí está la sensación Solamente las flores La base lo pueden dejar Bueno, en eso piden de favor Los señores Bueno, los de la fiesta Ahora, pariente Un tema que se está solicitando La gente hermosa Que se está solicitando el tema de pasión por pasión Vamos a complacerles A través de Facebook Venga, pariente, dice ¡Abrons! Arriba la gente esa noche ¡Abrons! 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 a La Fianza, tenemos a Luz de Camila. Ahora, compadre, bueno, para Laureano Sorcia, que se encuentra allí en la Unión Americana, ahí está el saludito, compadre. ¡Vamos a los colegios que dice y suena! ¡Abre viejo, dice! ¡Abre viejo, dice! Y mis amigos dicen que soy un soñador, y que solo mirarme, ya me conquistó. Y solamente a ella le daré todo mi amor, y solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se planta, y por eso me dicen que soy un soñador. Dile que no me nacieras para, en la venta, 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 en la venta. A pesar de la línea que existe afuera, moriré, y por eso aburrimos ya están en la guerra. ¡Ah! 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 ¡Es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Ah! 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 Estaba yo en ese cabrón y apareció Y sus sopas que fascinan me cautivar Y mis amigos dicen que soy un soñador Y que son unidad que ya me conquistó Que solamente ella le daré todo mi amor Que solamente ella le daré todo mi amor Solo te cosecha lo que se plantó Y por eso me dicen que soy un soñador Dile a ti que no te nacerás para ti Ella es la mujer, la bonita del este Estatuto yo no tengo soy uno cualquiera A pesar de la idea que existe afuera Y por eso me voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor, es amor, es amor Sí, compadre, continuamos con la música Continuamos con los temas ya en esta segunda intervención musical de la fianza Por ahí estamos ahora sí que complaciendo con los temas solicitados Este es otro de ellos, compadre Otro temita que nos están pidiendo Con mucho gusto para todos ustedes algo que dice así Bueno, para todos los amores prohibidos que nos están sintonizando en el segundo set musical Saludos a ustedes, un abrazote, feliz, feliz domingo Feliz domingo fulvorero Señor Iván, tenemos la luz en cabina Ahora pues continuamos, vámonos con más música Seguir bailando en esta madrugada, continuamos Lo dice Dos, tres, tres Adiós 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 de miel tu cara te llorará todavía no sé qué pasó solo sé que te amo yo y cuando por mi culpa de este sufrir quiero regresar atrás del día de viento y el dolor que te da lo siento y el dolor y el dolor un sueño y el dolor es que te da la dueña de mi amor vamos a cantar dice vamos a cantar dice oh y el dolor no es no es que no es que que haría yo que haría yo que haría yo si alguna vez si alguna vez me pensas que haría yo no es que vivir así y no 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 es que ¿Qué haría yo si alguna vez me dejara de pensar en mi soledad? No quiero imaginar si me volví a pensar en mi soledad. Sin tu amor, no sé qué haría. Ahí estuvo el tema, para toda la gente que está disfrutando de esta gran velada, velada romántica, con la parejita hermosa. Bueno, pues continuamos. Vámonos con más música, vámonos con más éxitos, especiales para todos ustedes en esta segunda y última intervención musical del Grupo La Fianza para ustedes, compadre. Vale, compadre, rápidamente, vámonos con otra de mitad, dedicada para la gente que está allá en el fondo, está bailando, compadrito. Sobre todo aquellos que todavía siguen diciendo salud, con esa cervecita, compadre, qué bueno que están compartiendo todavía este bonito enlace matrimonial, compadre. Vámonos con más. Bueno, pues nosotros continuamos. Vamos a seguir bailando y cantándole al amor, claro que sí, especialmente. Bueno, pues nosotros continuamos, claro que sí, con todo el cariño del mundo. Vámonos con otros temas y a bailar, se ha dicho, compadrito. Continuamos con el segundo set musical, señor García, señor, con toda la actitud del mundo. Vamos a verles un papurri bien suave, un papurri con toda la actitud del mundo para continuar con el segundo sol. Venga, pariente, arriba la música, vamos a bailar, dice, vamos a bailar esta noche, recordando los grandes temas. Yeah, yeah, yeah Deolido Gran amor Y con tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayahuara Que vino, que vino, que vino, mi alma y mi ocre Mi cumple, mi soleta, mi alma y tu huele Con tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora, oh, te ocupa mi ilusión Oh, no duerme junto a ti Es difícil olvidar Oh, creeré que mi camino se acababa Y que sin ti no abandonaba Gran alma Y con tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayahuara Que vino, que vino, que vino, que vino, que vino, mi alma y mi ocre Mi cumple, mi soleta, mi alma y tu huele Con tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora, oh, te ocupa mi ilusión Oh, creeré que mi camino se acababa Y que sin ti no abandonaba Y que sin ti no abandonaba Y ahora, oh, te ocupa mi ilusión Oh, no duermo junto a ti Él se lleva lo que amanecer Sí, pero sé que ya te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermano ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Saludos bailando Saludos a la gente que siga bailando con nosotros Señor los teclados Continuamos con el show Arriba los enamorados Arriba los novios Te he prometido Que te interpita Cuando has querido Y yo te supe dar Solo hay herido Así me dejás Sabiendo que mañana Eras con otro Al alcalde Y lloras Y lloras Por tu capricho Si yo sé Eres a mí A quien quieres Pero más Ser feliz conmigo No Vas conmigo Conociste El amor Me ha prometido Que te quiero olvidar ¿Cuántos queridos Yo te supe dar Somos heridos Somos heridos Por tu capricho Conociste Conociste El amor Y lloras Y lloras Por tu capricho Si yo sé Regres a mí A quien quieres A quien quieres Y si no puedes Ser feliz conmigo No 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 es conmigo Conociste El amor Ahora sí El amor Ahora sí El amor 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 Bueno pues, hasta aquí quedó Estos grandes temas que ustedes ya conocen Señoras y señores Nosotros continuamos, vámonos con más música Más saludos para todos ustedes García Vamos Vamos a invitar a que saquen a bailar En esta noche compadrito A la novia, a la amiga, a la esposa A lo que hayan traído, a ese hermoso tema Para que la bailen de acachetito compadre Claro que sí Vamos a continuar Tenemos saludos señor Iván Claro que sí, bueno para los novios que se encuentran hasta allá En esa gran zona de confort, felicidades Disfrutando de esta fiesta, qué bueno señores Nosotros continuamos, vámonos con este tema especialmente para ustedes Un tema hermosísimo para todos los rocos románticos Que nos acompañan esta noche Ya madrugada, feliz domingo Un tema hermosísimo de los grandes de allá de Monterrey, Nuevo León A ver si acuerdan de este tema, dice venga Un tema hermoso de los grandes de allá de Monterrey, Nuevo León De este tema, cosa es miգç? Desde que te entrega un corazón, una mirada, y tú, y como si nada Desde que sueñan una canción, de hablarte como el sol Solo tú, solo tú, solo tú, amor, y tú, y como si nada Desde que sueñan una canción, de hablarte como el sol Solo tú, solo tú, amor, y tú, y como si nada Y la guitarra tenemos al señor Rubio Pestracho Y arriba los obvios Como si nada Desde que te entrega un corazón, una canción, de hablarte como el sol Solo yo Y nadie te amará como te hago yo Y con este loco, amor, y yo también te amo Solo yo 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 Lo cual Ojalá Ojalá podamos complacer a este, a este compa que viene a solicitar este gran tema Claro Claro Bueno, pues, continuamos. Seguimos con más música. Últimos en música. Señor García. Vamos! Vamos a complacer a las personitas Que se acercan a solicitar sus temas Obviamente compadre está dentro de nuestro repertorio Con mucho gusto y con mucho placer Vamos a complacer con las canciones que ustedes nos pidan Mientras tanto vamos con ese bonito Vamos con otro exitazo compadre Dice Y no sé qué me lo piensas No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para vivir es algo más Viviendo de mí ha crecido una gran necesidad Detínete aquí mi cerca De poderte acariciar Cuántas veces platicamos Quiero hablarle de ti mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad siento Por ti en mi corazón Porque me gustan las cosas ¡Droja! He venido a confesarte Que de ti me enamoré Y siento que mi pecho está acá ¡Droja! 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 Toma, recibe esta rosa roja Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Sí, enamorado de ti De con estas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está acá Siento que te digo, mi amor Que ya necesito de verte Recibes tanto Lloca Con ellas quiero confesarte Mi amor ha cambiado de nada No sé si alguien va a ser quererte Porque te estoy queriendo No sé si alguien va a ser quererte No sé si alguien va a ser quererte No sé si alguien va a ser quererte De los señores allá de Guanajuato Tenemos a luz en cabina, señor García Ya estamos casi en la recta final Así es que los invitamos a que bailen Los últimos temas por parte de la fianza Viene nuevamente el rey de baile Con padre Nelson Cancela Pero por nuestra parte Vamos a tocar unos temitas más Y nos retiramos Para toda la gente que gusta guapachear Señor García Los grandes caminantes Viejitas pero bonitas A ver si la sabe Venga pariente Vámonos ¡Vámonos! 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 Deja de ver tu cariño, si es tu amor no es el nero Mi destino es una pobreza, como la emoción es la libertad Busco yo tu cariño, porque yo ya no te quiero Pensaste en su amor, como la emoción es el río Que feliz que te pasaste, como tu nuevo cariño Te lo recuerdo detrás, porque nueva de tu hijo Que me saque lo que perdones, mi amor es tu sufrirás No se me olvida tu amor, no se me olvida con ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Que feliz que te pasaste, como tu nuevo cariño Te lo recuerdo detrás, porque nueva de tu hijo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno pues, para seguir zapateando, señor y señores Nosotros continuamos, vámonos con la música Y acá estamos en la recta final, señor García, vamos con saludos Sí, compadre, la recta final, todavía la gente sigue bailando Qué bueno, qué bueno que están allá divirtiéndose a su manera Se la están pasando bien, compadre Bueno, rápido, ven todos con otro tema Bueno, compadre, porque solicitan el tema de Ahora pienso más sentir de temerarios Así es que nosotros continuamos Bueno, lo ves de Facebook Con todo el cariño del mundo Venga, pariente Vamos a ir adelante con mucho cariño Bueno, sí, compadre Saludo para el señor Nelson Cancela Ahí está el saludito Arriba, señor Nelson Cancela Estamos compartiendo aquí, en este su escenario Gracias, gracias, en verdad Un placer y un honor A ver Estar en esta gran fiesta ¿Qué solicita, compadre? ¿Está solicita algo de temerarios, compadre? Nos van a traer la canción que están queriendo, Borreco, no Escúchalo, escúchalo ¿Sí? Bueno, solicita nuevamente el tema de temerarios Eres un sueño Creo que sí es esa, ¿verdad? También traemos la de tu última canción Te quiero Ahora pienso más en ti Vamos con temas de temerarios para la gente esta noche Ahora pienso más en ti Continuamos con la línea de temerarios ¡Vis! 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 ¿Ya conoces este ritmo? ¡Claro! No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y si ya no pienso más en ti Ahora pienso más en ti He salido y no me equivoqué He sufrido por no haberte amor Reconozco Te extraño en tu corazón Y es difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día no eres mía Si algún día pensaras de vivir Y quisieras regresar Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día no eres mía Y quisieras regresar Yo pasaría con mi amor Yo pasaría con mi vida Para que no supieras ¡Vis! ¡Vis! Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Y sabiendo que me equivoqué He sufrido por no haberte amor Te conozco Te conozco Te extraño en ti Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Que horita que tú ya no eres mía Que horito y no eres mía Si algún día apretara de mí, soy yo, yo sería de nuevo feliz si tú me quisieras Si algún día apretara de vivir y quisieras regresar, yo pagaría con mi vida para que no supieras Y es que ahora puso más en ti, ahora puso más en ti, he sabido que me equivoqué, he sufrido con la voz de amor Reconozco, extrañas, extrañas que difícil es de tarde que no eres mía y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti Reconozco, que difícil aceptar que tú ya no eres mí que difícil aceptar que tú ya no eres mí Ahora pienso más en ti, señoras y señores Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, muchas gracias a toda la gente que está haciendo actos de presencia, acompañando a esta gran pareja En verdad es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes en esta gran celebración Continuamos, García, ¿o no? Ahora, compadre, con los últimos temas, gracias gente hermosa por haber estado aquí con nosotros compartiendo este evento, este bonito enlace matrimonial, compadre Para nosotros fue un gustazo haber venido a interpretar los temas que teníamos preparados para ustedes Rápidamente, compadre, vámonos con el siguiente tema de los últimos, ¿qué dice así? Muchas gracias, que si tú me lo bendiga, hasta la próxima Viene a cerrar con Roche Dios, el señor Nelson Cancela Gracias, dice Esta noche, no quiero pensar Y mañana, trataré de sobrevivir, escucharé la voz Que me dice, que ya tengo No verás una lágrima mía llorar, más por ti Y mis lágrimas, tu nombre me llorar Y mis lágrimas, tu nombre me llorar Sonaré, sonaré, harán, esta última canción Y será, y será, y será La última noche, que te quiera La última noche, que te brillo Con un occhio, te abrigo, te abrigo, te abrigo, te abrigo, te seré Querida, en el misterio, no podrás Olladame Creíme en el rostro de tu alma y me suave, pero equivocé. Sueño creer, después de tantas noches tiempo, y nada quedó, solo, solo tu canción. ¡Soy, señores! Fue un honor y un placer estar con todos ustedes. ¡Sigan disfrutando de estas fiestas! ¡Felicidades a Mariel y a Antonio! ¡Que Dios los bendiga! Pero bueno, muy pronto por estos rumbos, nosotros pasamos a retirarnos. Los dejamos en las buenas manos de Nelson Cancela. ¡Y la fiesta continúa! ¡No se vayan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!